Por el fin de la mujer de haberte amado Con el alma y con todo el corazón El juez de tu maldad ya condenado A tristeza, perdida y sin perdón Sin embargo y a pesar de tanta pena Como antiguo, mi clemencia, mi cualdad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad En la celda del olvido abandonado Dice al vero por tu amor me encuentro yo Por el fin de la mujer de haberte amado Como nadie en el mundo te adoró Sin embargo y a pesar de tanta pena Como antiguo, mi clemencia, mi fraldad Sin reproche voy pagando mi condena En la cárcel de mi triste soledad Sin reproche voy pagando mi condena 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 Gracias.